Everybody let's go, mis amores bellos, preciosos, ¿cómo están, bebes? ¿Cómo están, bebés? Por motivo de que ayer cayó una tormenta, esta locutora suya no pudo hacer un en vivo porque se fue la luz. ¡Hola! Y aquí estamos con mi hermana Carla de Carla Acción Blogger que nos ha venido a visitar chicas. Así es que aquí vamos a estar en un en vivo, las dos locas, Trevi. Las dos ricas, ricas, sabrosas. Y tenemos el mismo lunar, miren. Muchas me preguntaban que si es que, mira, me dijeron. Mira, vos en un video, en el video del maquillaje me dijeron, ¿qué feo grano tiene? Niñas, ¿qué son esas cosas? Mira, vos, me comenta una suscriptora aquí a mí y me dice, Florencio, pero es que yo te veo a la izquierda y a la derecha, ¿qué? ¿Es lunar? ¿O tú te lo pones? Y yo digo, ¿cómo me lo voy a poner? Ay, no, bichas, ¿cómo están, magallas? Buenos días, dice, hola, Florencio. Te saluda Víctor Rivera, dice, desde Houston, Texas. ¿Qué pasó, Florencio, con el tinte del pelo? Mamayita, ¿sabes qué? Fíjate que les he quedado mal a estas bichas. Porque una suscriptora me mandó 30 pesos para que me cambiara el color de tu cabello. ¿Qué esperas, hermano? Pero te acordás que, pues, los fines de semana nuestra estilista trabaja bastante y no tiene tiempo porque también ella necesita salir en los videos. O sea, nosotros la grabamos a ella, ¿verdad? Y la verdad que, pues, nuestra estilista, obviamente, nos vamos a cualquiera, bichas. Entonces, se tiene que preparar entre días de semana. Y yo hablé con ella. Entonces, me dijo, oye, fíjate, Florencio, que anda haciendo unas horas aquí en una sala de belleza. Porque anoche le llamé. Sí, porque acuérdense que ella, pues, ella anda por todos lados, ¿verdad? Haciendo... Ella se ha hecho internacional. Ella, o sea, anda haciendo uñas, que pelo, que maquillaje, que, o sea, de los pies, lo que usted le pida. Hermosas, gracias siempre. Thank you. Ay, dice, saludos a mis tres varoncitos. Dice que tengo Luis, Yair y Diego. Ellos están viéndole en vivo. Besos. Saluditos y besitos para ellos. Dice, te perdono por esta, Florencio. Dice, oye, la muchacha, ¿cómo se llama? Está casada la que está a la partuya. Víctor, si es que usted no fue el que me mandó el super chat para que dijera que me perdona. Que le voy a dar tra. Que le voy a dar tra. Ella es mi hermana de Carla Acción Blogger. O sea, los dos canales, Florencio Acción Blogger y Carla Acción Blogger. Hello. Pero ella es más famosa que yo, ¿verdad? Mentira. Entonces, bichas, la verdad que, pues, aquí anda ella. Pues, vino de visita aquí, ¿verdad? Dijo, porque anoche me dijo, fíjate, Florencio, que va que no me diste sopa. Me dijo así, va. Ay, mamayita, le dije, es que lo que pasa es que vos. Y me la vine a tomar. Lo que pasa es que vos, le dije yo, no te acercas aquí donde uno. Entonces, le dije yo, veníte mañana. No me visitas, miren, yo le marqué y él como solo ocupado pasa en sus redes sociales. Carla, estoy viendo los videos, dice, los pastelitos, hermana, y nunca los veo terminados, dice. Me alegra, dice, los videos, a mi amor. Es que no había energía, no había luz, entonces, por eso no los podía subir. Pero ahora sí, ya, ahorita los voy a subir aquí, el de Florencio. Dice, están las dos, están las dos preciosas. Quiero videos sexy, dice, desde Campeche. Te estoy viendo en vivo. Claro que sí, vamos a hacer videos sexy. Hola, Florencio, aquí llegando. Saludos a los dos, dice. Gracias. Vamos con esos live, Magaya. Solo tenemos 21 y hay 93 conectados. ¿Qué les está pasando a ustedes? ¿Qué les pasa? Dejárense live. Es que son atrevidas. Dice, hola, buenas tardes, soy nueva. Saludos, bienvenida, Verónica. O Yesenia Evo, espérate. Yesenia, bienvenida. Es que estamos quedando chocos, mamita. Yo estoy chocando de un ojo, porque para ponerme las pestañas las tenía que hacer así. Dice, saludos, gusto de verlas. Dice, gracias. Cállese, dice. Yvonne Rivera. No, cállese, dice. Sí, cállese, dice. Bueno, mamayita, ¿y a usted quién la tiene aquí? Deme que trece. Porque aquí nosotros estamos para un público excelente y educado. ¿Y usted qué está permitiendo acá que nos está haciendo que nos callemos? Cara de vinagre. Permiso, ya vengo. Hola, saludos, soy la hija mayor de él. Y dice, Samuel, no sé cómo te llamas, pero saluditos a usted, mi amor, que es la hija de la chumaja. Besitos. Dice, ya nació la bebé. Sí, hace mucho tiempo, niña, hace más de un mes. Brianna, dice. Hola, Brianna, ¿cómo estás, cariño? Dice, soy nueva por aquí. Dice, me encanta tu actitud. Wow, gracias. Joel, picante. Hola, Florencio, saludos, bendiciones a toda tu familia. Dice, cara de vinagre. Saludos desde Ponexi. Ay, no sé leer inglés. Ay, estos limones tienen más. Bendiciones. Florencio dice, porfa, un video completo de la majuanita. Dice, queremos ver la bebé. Hola, Florencio, bella, como siempre. Gracias, Anita. Tan linda, amor. Thank you. Florencio dice, ya no nos has hablado de tu nuevo amor. Dijiste que nos contaría. Les voy a contar, fam, una cosa. Les voy a contar, amor. Eso, está más que caliente para saberlo. Les voy a contar, pero es que ustedes tienen que irlo a ver en Univision, que ahí va a salir la entrevista. Tan linda, Carlita, dice Florencio. Ya no nos hablaste. Niña, ya te leí, querida. Dice, quisiéramos ver un video de mamá Juana contando sus historias de juventud. Dice, saludos al mexicano, bellas están las dos, dice. Gracias, mi amor, gracias. En estos momentos, está en directo, Chulita, pero estoy viendo a ti. Ay, gracias. Muchas gracias. Dice, María no te quiere, Florence, dice. María no te quiere, Florence. ¿Quién es María, vos? Uf, Carlita, qué sexy, dice. Mi esposo también es mexicano, dice. Saluditos a ti y a tu esposo mexicano. Saludes de Honduras, dicen estas bichas acá. Saludos a Honduras. Saluditos. Dice, hola Carlita, hermosísima, bella mi Florin y Carlita, dice. Así es que mis amores tienen que ir a suscribirse al canal Carla Acción Blogger. Y se tienen que ir a apoyarla, ¿ok? Para que le pidan de toda la programación que ustedes quieran, querida. Sí, así es. Puede ser en vivo también. Póngale ritmo, mi gente. Es que me encanta como eres de la chulita. Le hace aquí, ve, espérate, que le hace aquí. Y le hace con el cucharón. Ay, me va a caer. Le hace con el cucharón. Póngale ritmo, mi gente. Saludos para la tocaya, dice. El Salvador, siguiente destino. Hola, Florencio, saluditos, dice. Marta Bellas, dice. Gracias, Marta. Que comen, que se me antoja, dice. Carla Rosa. Me estoy echando un platito de caldito de res. Del que hizo Florencio ayer. No, yo no lo hice. Lo hizo mi madre. Ah, pues lo hizo mi abuela. Sin miedo al éxito. Mucha, dice. Claro. Ahí vamos a llegar con todo. Dice, el jueves viene el canal El Salvador, siguiente destino. Para acá. Ellos son de Sonzonate. Imagínate que tan lejos que vienen para acá. Claro, que van a ser bien recibidos. Ya saben, ustedes pueden venir. Dice, muestra el almuerzo. Carlita, dice. Dice, saludos, mi Florencio. Bendiciones. Dice. Me encanta, dice Maritza. Que le encanta. Linda Carlita, dice. Gracias, mi amor. Te veo desde Cojutepec, que es la ciudad de los chorizos. Un chorizo. ¿Por qué mencionan chorizo? Si saben que nosotras estamos. Estamos en dieta. Ustedes que no mencionan el chorizo. Porque imagínense, lo tenemos leísimo. ¿Y vos también? No, 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 no. Dice, ¿qué están comiendo? ¿Sopa de calabaza? No, mentira, no es de calabaza. Hola, saludos. Dice, el maquillaje de Carla está hermoso. El de que me dijeron que me parecía la chupita, va. Ay, Dios. Y vos me diapurita también. Cállate, mejor. Es que estas bichas son malas. No, y fíjate que yo solo compartí el video, va. No te voy a hablar paja, porque a mí no me gusta hablar paja. Yo acabo de comprar chorizo. Qué rico. La longaniza. A mí me gusta el chorizo argentino, pero me encanta más el salvadoreño, niña. Dice, yo soy de cojute. A mí me encanta el chorizo picoso. A mí me encanta. La longaniza, mi grande. Pero estamos a dieta. Échale ganas, Carla. Dice, nadie nació aprendiendo de esto. Yo les dije en el video, yo no sé. Yo me voy a maquillar como yo sé. Así es que no es mi problema. Si a algunas no les gusta, verdad. Tú eres golosa, golosa y glotona. Tú eres golosa, golosa y glotona. Si estás en la cama, tú eres golosa. Si estás en la cocina, tú eres golosa. Glotona, glotona, bien glotona. Tú eres golosa. Dice, son divertidos. Dice, Florencio, quiero abrir un canal en calzone. Dice, tú, ¿crees que me cierre YouTube? Claro, hermana, te va a cerrar. Claro, mamita. YouTube no es para estos ritmos. Miren a vosotros aquí, pues. Ponga el ritmo, mi gente. Nosotros éramos así. Nosotros decíamos que íbamos todo el ritmo. O sea, todo. Hola, mi niño, saludos. Carla dice que te quedó muy lindo tu maquillaje. Dice, con ustedes se me olvidan las penas. Bicha, saben una cosa, mamayita. Dice, tú eres bello, como siempre. Las cejas de Carla me encantan, dice. Saludos a Carla. No es una experta, dice. Pero amo su sinceridad y su autoridad, dice. Claro que sí, mis amores. Tus en vivo son más chivos que las novelas. Saludos de Char... 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 No, Char... 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 Florencio dice, cambia de looks. Vistete, dice. Vistete, dice un día. Vistete un día como varón. Saludos a Carla. Niño, si yo me he visto como hombre. ¡Ah! Dice, hermosa, toca ya me gusta. Con su maquillaje se ve hermosa, dice. Es que se llama Carlita también la... Mmm... Dice, saludos para la guapa Carla. Tiene su casa en Monterrey, Nuevo León, México. Dice... Florencio, no te enojes, dice. Dice, cállate que yo soñando que con las siete aguas anoche... ¿Con las siete qué? Ah, cállate que yo soñando con las siete aguas. Aguas de qué, vos. Es que yo le digo a estas dichas mamitas que a mí me da pesar hacerme un tatuaje que cuando vos me hiciste, me pones una inyección, yo lloro. Y cuando yo digo que me diga el hombre, tranquila. Ahora, ahorita le voy a hacer las siete aguas, yo le digo, oh my god, oh my god. Por cada puyón le hace... Por cada... Gracias a Mónica por los 30 dólares. Muchas gracias, amor, por el super shot. Tengo sueño, dice. Para ti, mi niño, gracias, Mónica. Hola, Carla, con maquillaje o sin maquillaje es hermosa, dice. Gracias, mi amor, gracias. ¿Floren y tu cambio de pelo? Ya les dije, bichas, que la cipota está ocupada. Le llamamos y anda por allá, por Honduras. ¿Cuál es la comida típica de ustedes? Las pupusas y el chorizo, querido. Dice, desde que existen canales como el de ustedes, no veo TV ni Netflix. Me divierto con ustedes, dice. Gracias. Que esté en vivo, sea para tu historia de amor, Florencia. Nos tienes pendientes hace rato, ya, dice. Me están escupiendo las papas. Dice, es que Floren nos hace pensar con todo lo que dice. Dice, hola, hermosas, las quiero conocer. Véngase. Véngase. Yo igual, dice, yo no puedo pintarme, pero me hago... Aunque changos nos hacemos aquí, medio changuitos, pero ahí vamos. Pero me hago como yo puedo, dice. Hola, mami, ricas y sabrosas. Y tú eres golosa, golosa y glotona. Estás en la cama y yo soy bien glotona. Estás en la cocina. Pero saben que la canción dice glotona porque es una señora que come solo comida chatarra, querida. Dice, son otro pedo, me encanta, son los mejores, gracias. Gracias. Gracias por compartir tiempo con nosotros, tan bellos magalludos, dice. Es un placer. Otra dice la caballota. Se nos fue el inter, mamayita. Cuando te dice, dice... Ay, que renombre el guay. Se nos está y es el guay, mami, está tranquila. Tranquilízate. De tu amor, Edgar Florens. ¿Cuál es el carbón? Maquillarme, pero sí me gusta, dice a mí, como me queda, dice. Vaya. ¡Ya regresamos! Es que eso es lo que nosotros ves. ¿Qué? Ay, estaba gozada. Espérate, voy a activar el wifi ya acá, mamita. Ya regresamos, Florencio. Anda, baja la gallina, dice. ¿Qué está pasando con el internet? Las gallinas están sumiendo el palo, dice. Súbanse al palo de mango, dice. Hola, Florencio. ¿Cómo has estado tu día? Saludos desde Pensilvania. El jueves a las 4 de la mañana vamos a salir de aquí, dice. Mamita, nosotros a las 3 de la mañana salíamos, ¿vamos? A las 3 de la mañana para llegar tipo 8 por estos rumbos. Dice, contanos ya, Florencio, dice. Hola, dice Tatiana. Hola, Tatiana. ¿Cómo estás? Hola, hola. Saludos son hermosos los dos, dice. Saludos, Florida. Saludos, Florida, dice. Miren, a mi madre allá está. Ella peinándose su cabello. ¿Saluda, hija? Saludos a mamá Lore, dice. Dice, Carla, mandame un beso aunque sea, aunque se enoje Martín, dice. Hola, qué gusto de verlos. Me encanta, dice. Niña Mari. Gracias. Se bañó la pupusa, dice. Oí, mamá. Oí, mamá. ¿Cómo es? Saludos a mamá Lore, dice. Que son bien divertidos. Dice, ¿qué son? Si divierte a uno, dice, que está triste. Me encanta. Gracias. Gracias. Pues, si ya queremos saber. El chisme dice. Dice, Florencio, quiero un churro. Saludos a tu mami. Te manda saludos. Mónica, madre. Habla del principio. Un saludo para. Espérate. Un saludo desde Boston. Que Dios lo bendiga, familia. Amé, igualmente, corazón. No me ignoren, desgraciados. Aventuras migueleñas. Este ve, vayan a suscribirse. Ahí es nuestra hermana. Me tenés sin uñas. Ya, Florencio, ¿por qué me las estoy comiendo? Dice, esperando la historia de tu amor. Es que son magallas. ¿Dónde está la abuela? Dice, nos encanta verla enojada. Dice, doña Lore, me voy, me voy a robar. Dice, doña Lore, me la voy a robar. Dice, mira. Dice, contanos, dice, o te vamos a dar. Hola, Florencio, un consejo. Dice, ¿quieres quitar? Niña, después me lo voy a quitar, magallas. Dice, mandame un saludo. Vivan todas las magallas. Que vivan, que vivan las magallas. Hola, Florencio. Dice, ¿por qué no ibas a visitar? Ya se te extrañaba, dice. Hola, Carla, ¿por qué no nos ibas a visitar? Dice, ya se te extrañaba. Cuidado, ma, Loren, dice, se la roban aquí, dice. Niña Lore, ¿comerá a nona ahora? Dice. ¿A dónde están las anonas? Niña Lore, dice, ¿comerá a nonas ahora? Allí vi una estrella. Contanos, Florencio, de tu nuevo amor. Ahorita le voy a contar. Todas somos magallas. Hashtag, todas somos magallas. Hashtag. Dice, son el club de magallas. Dice, conta, Florencio, ya. Bienvenidas al club, al club, al club, al club de las magallas. Bienvenidas al club, al club, al club, al club de las magallas. La magallas aquí, 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 aquí. Dice, hola, Florencio, un saludo desde Houston. Dice, Florencio, dice, qué lindo eres. Permiso. Sorry, dice, por decir eso de los pelos. Dice, qué comes, Carla, dame un pedacito, amor. Dice, niña Lorena, hermosa. Este pedacito es tuyo. Florencio, me le das, saludos a tu hermanita. Dice, que está bien linda, bonita. Víctor Rivera, saludos, niña Lorena. Hermosa, dice. La Carla está bien riquísima. Una, sí, dice, quiero yo, dice. Florencio, ¿por qué? Oh, ah, honey, Enrique, I'm sorry, everybody, what's you? Oh, saludos desde Boston, bendiciones. Saluditos hasta Boston. Hola, bebé. Dice, soy nueva, me encantan tus desmadres. Pero mi esposo se pone celoso porque te vemos juntos, dices. Hola, bebé. Pero mi esposa se pone celosa porque, entonces, déjela y mándeme a traer a mí. Y yo me voy con usted hasta los United States. Dice, bailen, dice. Hola, Florencio, saludos desde San Miguel. Aquí te estoy viendo. Ya queremos saber, dice. Contanos, Magaya. Ahorita, bicha, espérense. Aquí no se habla de eso, niño. Dice, aquí puro desmadre con nuestras picantes, dice. Hay que ponerle un llavero. ¿Y esas de dónde son? De las puertas, ¿no? De las, de dónde las puertas. Espérense, bicho, ya voy. Estas son las que se les habían perdido, ¿qué ves? No. Ay, y el llavero que yo le compré a mi abuela, pues. Mabe, ponle este. ¿Yo? Y este de este llave. Es de la llavecita de allá, de la cajita de allá abajo. Pero como se perdió, como yo fui fregar el bolado. Dice, jugo de, dice, jugo de disfrutan, dice. Sí, está rico. Que cuente Carla, dice, ¿qué ha hecho en estos días? Dice, de Epi a Chumajá. Y de mi mami, dice, también no la hemos visto. Saludos, dice. Pues, he hecho de todo un poquito. Vamos con los likes. Con los quehaceres de la casa, ustedes ya saben. También que trabajo, me levanto a las 4 de la mañana. Hacer almuerzo y desayuno para mi padre. Y pues de todo un poquito, ustedes ya saben. En lo, en lo que es mi vida. Mamá, mira, solo 102 likes me han dado, mira. Vení, mamá, apurate. Vaya, vaya, Carla. Contale vos, ¿cómo fue tu historia de amor con Martín? Y después les voy a contar yo, vaya. No, primero la tuya. Primero vos, y porque las bichas no saben. Bichas, ¿qué quieren primero? ¿Mi historia o la de ella? La de él. Y mi mamá ya va a ir a barrer. Tranquila. La de él, porque no quiere contar, porque aquí está mamillón. Y así es que la de él. La de él, la de él, la de él. Bueno, mamá, gallas, ¿y por qué no prefirieron que él no fuera a barrer? Y a mí, ¿por qué me ponen a mí? Que yo ya estoy viejita. Es la tuya, mi hija. Qué malos son. O qué malas. Oh, mamá. Bueno, pues. Sentás acá, vení y contanos una historia de amor tuya. Cómo conociste a José Sintito. Contanos primero. Primero mi mamá y así vamos a ir. Contanos, mamá, cuánto tiempo llevas de conocer a... Vamos a ir así, primero. Llevo tres años. Que no tengas pena al éxito, madre. Tres años. No, mamá, dos años. No, dos años. Tres vas a tener este año. Porque llevamos dos años de trabajar con yo, tú y este, tres. Pero ya vamos para el tres. Pero contanos, ¿y cómo fue? ¿Vos antes dabas el número de teléfono? La Carlita dice... Primero a ella. Y después yo y después vos. Si por mí no hay ningún problema. Y miedo a Lexito, madre. Miedo a Lexito. Bueno, pues. Saludos a mi daddy, Josécito. Besitos a usted. Vaya, dale, pues. En el interés que me pierde. Saludito. Honey. Saludos. Bueno, pues yo les voy a contar. Fíjense que como comenzó, primero pues aquí Florencio fue el... ¿Cómo que se le puede decir a eso, mami? El cupido, niña. Ajá. Primero se comunicó con Florencio Martín. Y vino pues y Florencio nunca me dijo nada acerca de lo de Martín. Es que yo lo quería para mí, dicha es la verdad. Es cierto eso. No es mentira. Yo se los he dicho en algún video. Bueno, después de todo esto, para el día de San Valentín fue verdad. Para el día de San Valentín, Florencio me llevó un oso. Yo pensé que iba a ser un oso grandote que me dijo que tanto que valía. No le puedo decir cuánto va a poner. Pero es que este desgraciado es malo. Entonces, y nos llevó una camisa. Una camisa a cada quien. Llevó dos cajas de chocolate. Y era una caja de chocolate para cada quien. Y llevó dos cajas de chocolate y le dimos a cada quien un poquito de chocolate. Entonces ya después, ahí fue donde ya Martín ya... Él me dio el número de teléfono. Bueno, ya después de ahí empezamos a conversar y pues a platicar de nosotros. Créanme que no fue fácil. Sí, es la verdad. Entonces él me decía, Carlita, que te puedo ayudar y que no sé qué. Nunca recibí dinero de él después, antes de todo y todo eso, decirle, mira, sí, mándame esto, mándame aquí, mándame... No, nunca. Porque él me decía, dime lo que tú necesitas y yo le decía, no, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando uno ya empieza a recibir dinero de una persona, es porque, o sea, la persona ya puede pedir cualquier cosa a cambio. Ay, gracias, mami, I love you. Dice Enrique Bosque, dice, se robó el resto, hasta el Martín te quería robar, dice. Sí, ¿qué tiene, pues, Magaya? Es que fue así, miren, espérate. Primero voy a comenzar yo con la historia. Sí, porque él es el que... Martín me dijo, fíjate. Bueno, me contactó a través de mi número de teléfono y le dije yo, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y me parecía un muchacho buena onda, que yo he soñado con aquellos hombres que son tan detallistas, bichas, y que en verdad son bien caballerosos en todo sentido. Entonces, cuando Martín me comenzó a escribir, me dijo, hola, Florencio, hola, y ya comenzamos a hablar. Y entre más íbamos hablando, más me iba hablando de la cárlava. Entonces dije yo, ah, no, esta Magaya no me lo va a quitar. Dije yo, porque ella tiene bastantes, bueno, bastantes que le hablaban a ella. Sí, me hablaban mucho. Y a mí ni un pelagato, dije yo así, va. Entonces, miren, me dijo, ¿sabes una cosa, Florencio? Te quiero pedir un favor, decime lo que tú querrás, le dije yo así, va. Fíjate que le quiero pedir, le quiero regalar un anillo a Carla, pedirle matrimonio y que no sé qué. Entonces, bichas, ay, papayito, le dije yo, claro, aquí estoy disponible para que tú me mandes lo que quieras y yo hago lo que tú digas, le dije yo así, va. Entonces, bichas, yo la verdad, primero le di el número de ella, va, pero yo le hablé mal de la Carla y le dije yo, la verdad. Pues sí, mi gente hermosa, pues Florencio está ocupadito en este momento, pues ya va a regresar de nuevo. Pues como le iba contando, mirenme, porque voy a poner estos aritos, me quedan más grandes que el finado. Porque van a mirar y me los acabo de regalar. Si quieren una pelota, voy a jugar, su bola, aquí está, ve. Dice, está marido. Uy, sí. Sí, estaba muy mal el internet, así es que por eso se nos estaba parando y parando y parando y parando. Así es que lo sentimos mucho. Y pues ya saben, nosotros así con Martín, así comenzamos a hablar. Entonces, sí, ahí pues nos fuimos entendiendo. La verdad, ha sido una relación desde el principio, ha sido una relación muy bonita. Y la verdad, sí he tenido mucha, mucha química con él. Con ningún otro hombre que yo he conocido. O sea, con el que, porque yo hablaba con muchos. O sea, yo hablaba con muchos, muchos, muchos. Y la verdad, cuando ya, este, Florencio me dio el número de teléfono de él, ya empecé a hablar con él. Y tomé una decisión de, de ya no tener mi WhatsApp. Mi WhatsApp que yo ya tenía, pues yo tomé la decisión de ya no, ya no tenerlo. Ya no seguir conversando con los demás muchachos porque yo ya quería una relación seria. Entonces, sí, todo lo que andaba buscando, pues lo encontré en él. La verdad, es un hombre muy, muy lindo de sentimientos. Para mí, pues, es lo mejor que me ha pasado. Y la verdad, pues, me siento muy bendecida con él. Pues ya casi vamos a cumplir tres años. Ya vamos a cumplir tres años de relación. Y la verdad, esto ha sido, ha ido aumentando y aumentando más. Entonces, nuestro amor y nuestro cariño, nuestro respeto. Y pues, la verdad, nos amamos mucho mutuamente y nos respetamos. Y la sinceridad ante todo. Qué bueno, Carla, dice. Sí, gracias, gracias. A Dani. Disculpen, amores, que me cayó una llamada en ellas. Dice, a tres años pensé que apenas tenías meses de conocerse. No, ya vamos a cumplir tres años de relación. Casi de lo que va a cumplir el canal, ¿verdad? Sí, lo que va a cumplir el canal, el canal viejito que teníamos, que ya va a cumplir tres años o para cuatro babos. Para tres. Para tres años. Bueno, así es que ya tenemos bastante rato de conocernos y de estar platicando. Imagínense tanto, ha sido el amor que nos tenemos, que él se vino desde Chicago, porque él estaba en Chicago, se vino desde allá para acá por El Salvador. Dice un dicho que jala más un par de tetas que una yunta de huellas. Dice, es cierto. Saluditos, cocinando con Gaby más. Besitos, amor. Saluditos para todos. Gracias por estar ahí pendiente de Florencio. Y ustedes saben que nosotros aquí, pues, siempre al pendiente de ustedes. Los admiro y siempre desde Santa Bárbara, Honduras. Me encanta. Los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, chicas, entonces voy a seguir yo, de verdad, con la historia. Le voy a contar ya que, ya que, pues, creo que ustedes ya quieren que yo les cuente. Yo creo que hay que esperar más, niña. ¿Qué piensan ustedes, bichas? Bueno, esperemos un poquito más, mejor. Saluditos, Sandra Estrada. Este Florencio siempre te ignora, dice. Hola, Carla, ¿cómo estás? Saludos desde Nueva Jersey, dice Florencio. Siempre me ignora. Bendiciones. Saluditos. Dice, saludos. Soy nueva, dice. No, Magaya, no. Saluditos. Saca la sopa ya, dice. No vas a esperar, dice. Saludos cordiales. Hola, bella. Dice, Carla, ¿por qué no has tenido fans? Dice, familia. Sorry por la pregunta, dice. Oh, porque ahorita, pues, estamos en tratamiento. No sé si han visto los anteriores, los videos anteriores que nosotros hemos hecho. Yo pienso que hay que esperar un momentito más. No quiero, Florece todavía. Somos de Olanchito, Honduras. ¿Qué tal? ¡Toluda! ¡Amo! De allá somos, de Olanchito, Honduras, bicha. Dice, soy mexicana y me encanta ver sus videos. Primero Dios dice, no. Paola, está llorando. Hola, Florencio, soy tu amiga. ¡Por qué llora! ¡Meow, Henry! Saludos, loca. Conta ya, dice. Saludos y bendiciones. Bueno, chicas, les voy a contar. Hace alrededor de dos meses. No, vos. Ay, sí, es verdad. Es que vos sos muy chiquita, hermana. Ya te digo, dice. Ey, dice, saludos, chicas. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Me alegra verte, Florencio. Cuídate. Estoy muy bien, bella. Soy hondureña. Dice, saludame, diva Magaya. Saluditos. Saluditos. Bendiciones. Eh, dice, saludos de Nueva York. Saluditos de Nueva York, chicas. Dice, mi amor, ¿qué apellido sos? Dice. Eh, Cardona Hernández. Y muy pronto de Alcántara. ¿Cuál te van a quitar si te casas? Eh, Hernández. El de la mamá le quitan a uno. Y yo, ay, no, si yo me llegara a casa, me van a quitar el Ramírez, mamá. No quiero. Ay, Dios mío. No quiero. ¿Qué estás de eso? Bien. Florencio, vaya el chorizo, la garizo. Dice, hola, Carlita, desde Virginia. Regalarle el like a Florencio. Dice, ¿qué apellido es Florencio? Cardona Ramírez. Hola, belleza. Dice, bueno, chicas, les voy a contar. Hace alrededor de dos meses, para dos meses, vamos ahorita. He terminado una relación, bueno, terminó la relación con ustedes, ya saben quién, mis amores. No les voy a mencionar nombre ni nada. Con la magalla. Lamentablemente, eh, la verdad que pues, como les digo. Gracias, Sandra, bendiciones chulas. Cuando no se da algo, no se da, queridas. Pero, lamentablemente, la relación entre esa persona y yo no funcionó. Entonces, pero por problemas que pasan, ¿verdad? En toda situación. Pero, la verdad que pues, no funcionó, no furuló, mamayita. Duró lo que tenía que durar. Pero, la verdad que pues, eh, conocí a una persona que solo le voy a decir un nombre, que se llama Edgar. Eh, que esa persona, la verdad que pues, ha venido, tiene más de dos años de visit, de ver el canal. Creo que la misma historia de Carla me está pasando a mí. La verdad, eh, tiene mucho en común lo que le está pasando a Florencio. Eh, así como yo vi a Martín, que él me hablaba desde su alma y su corazón. Yo creo que así es él también. Y no me, primeramente Dios, y no me estoy confundiendo, pero sí, el muchacho se ve de buenos sentimientos. Y la verdad, y sobre todo, deseo todo lo mejor para, como sí, deseo todo lo mejor para Florencio. Y pues, si Dios se lo pone en su camino y, y es para bendición y que perdure ese, ese amor, pues, bienvenido sea. Entonces, Misha, la verdad que pues, él es un suscriptor desde hace mucho tiempo, la verdad. Desde que empezamos, desde que antes de que yo continuara, comenzara la relación fracasada que tuve, ya era suscriptor de nosotros. Entonces, hace como, el mes pasado, comenzamos a, me mandó un mensaje por vía Instagram. Y me dice, hola Florencio, ¿qué tal, cómo estás? Y pues, yo lo dejé pasar como una semana el mensaje, porque no, o sea, me caen muchos mensajes y yo no los leo todos, verdad. Marlene, muchas gracias. Entonces, vine yo y contesté el mensaje, ve, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y así, cuando yo le contesté el mensaje a esa persona, chicas, como que, yo, o sea, se me imagina, saludos a, dice, desempaña, ni modo, dice, José, bendiciones Magaya Sarnosa. Entonces, bicha, la verdad que, pues, cuando yo le contesté el mensaje a esa persona, se vio, se notó el cambio, Melissa, como que yo fuera una gran estrella, como que fuera J-Lo, mamayita, y que se emocionó tanto. Entonces, me preguntó por todas, me preguntó por vos, por la familia, por todas, me preguntó. Entonces, y la verdad que, pues, le dije yo, pues, gracias a Dios, estamos bien y todo. De ahí, mamita, me dijo, Florencio, fíjate que yo te quiero decir una cosa. Ajá, le dije yo, ¿qué cosa? Ah, pues, y me dice, gracias por contestarme. La verdad que, pues, mi noche de trabajo va a ser súper pequeña al chatear contigo y un montón de cosas muy bonitas. Entonces, de ahí me dijo, Florencio, te quiero decir una cosa. Sí, me dije yo, dime. Fíjate, me dice que yo te voy a ser muy sincero, pero yo, la verdad que yo veo tus videos por vos. Y cuando vos... Gracias, Sonia. Bendiciones para ti. Y cuando vos me dices, decís que quieres hacerte una liposucción, me dice, yo me pongo mal porque vos sos perfecto tal y como sos. No necesitas ni de ninguna lipo, no necesitas absolutamente nada, me dice. Vos sos bello por dentro y por fuera tal y como vos sos. Entonces, vine yo, me sentí bien cuando me dijo eso. Entonces, y la verdad que, pues, de ahí me dijo, fíjate que te voy a confesar otra cosa, me dijo. Ah, yo tuve una relación, me dice, hace un año, me dice. Y la persona a la cual yo tuve, pues, era, es una persona, me dijo que, que la verdad es una persona, ¿cómo se dice? Interesada. Interesada. Fue una persona interesada, me dijo, me dijo él que le consiguiera trabajo. Cuando yo le conseguí trabajo, me dijo. Gracias, Susana, bendiciones, linda. La verdad que, pues, la persona con la cual yo estaba cambió. Mentiras, bellas estas, Carla, dice Florencio, también soy de Honduras. Besitos. Muchas gracias. Escucha, pues, no vamos a leer ahorita, solo escucha. Entonces, bichas, y la verdad que, pues, me dijo, pues, sí, me dijo, las cosas no se dieron. Y la verdad que tengo un año, un año, me dijo, de no tener pareja, porque mi trabajo no, no es, o sea, muy, muy accesible. No tengo mucho tiempo. La verdad que también me dijo, no dure unas parejas porque no le dedico mucho tiempo a mi pareja, me dijo, porque, por mi trabajo. Entonces, vine yo, bichas, y como, yo soy una persona así, miren, yo primero observo a la persona, la analizo, la observo, y si la persona, o sea, me cae bien, bichas. A mí no me importa si no tiene tiempo para mí, porque en el amor, y todo se vale en el amor, porque si tu pareja no tiene tiempo para dedicártelo a ti, y si tú eres una persona comprensible, a vos no te va a importar si la persona no te dedica las 24-7 a vos solo, mamayita. Eso depende, yo digo, de la, o sea, de lo que tú, de la confianza, de la confianza y, pues, la comunicación que tengas, aunque no sea mucha la comunicación, pero si tienes una buena comunicación y entiendes lo que, o sea, si trabajas, si estás muy tarde, si no te puedes llamar y comprendes eso, pues, yo creo que eso cuenta mucho. Y la verdad que, pues, chicas, me contó toda su vida, cómo ha sido, me contó absolutamente todo, y la verdad que, pues, entró a mi corazón, o sea, movió mis sentimientos, y la verdad que, pues, yo decía, pero será que yo algún día nunca voy a encontrar a la persona de la, la verdad que la persona ideal, bichas, la mayoría de tiempos, nunca en el mundo, ninguna persona es, es ideal, o sea, perfecta. Es que en este mundo nadie es perfecto, solamente Dios. Pero la verdad que yo les digo, él me contó todo eso, y la verdad que, pues, o sea, tocó mi corazón, porque, o sea, como que desde que comenzamos a chatear, hubo una conexión. Química. Ajá, hubo una química y una conexión. Ahora te lo voy a dar. Que la verdad que, pues, a mí me sorprendió, bichas, porque dije yo, estaba pasando por un mal momento, todavía, pues, estaba como desconcentrada mi mente, no estaba todavía mi mente así bien puesta, no tenía los pies sobre la tierra bien puesta, porque yo tenía miedo que ya había pasado una relación que no funcionó, y dije yo, si me vuelve a pasar lo mismo, tenía miedo. Durita. Durita, entonces, bichas, la verdad que, pues, me comentó toditito su vida, me dijo, pues, yo quisiera que tener una relación seria contigo, yo quisiera que, pues, si algún día nos conociéramos. Saluditos a Tamarín. Y la verdad, pues, yo quisiera que entre tú y yo no hubiera absolutamente nada, o sea, que no haya ni una mentira, nada. Que seamos unos solos, que seamos unos solos, me dijo. Y la verdad, bichas, que me ha contado absolutamente todo, yo sé todo de él, todito, y yo también le he contado todo, y la verdad, pues, somos unos solos, la persona se llama Edgar, que dice, sí, pero no es fácil, dice, mi esposo trabaja de lunes a sábado, no me hace falta nada, pero lo extraño mucho, viene, obvio. Y yo te voy a decir una cosa, mi amor, cuando uno quiere y cuando uno ama, acepta hasta lo más último de aquella persona, claro, aquella persona se extraña, y lo andas pensando la 24-7 vos, y también la otra persona, pero también uno tiene que darle el espacio, porque uno tiene que saber muy bien que trabajo es trabajo. Y valorar, valorar mucho, porque si no te hace falta nada, dale gracias a Dios, porque tienes a alguien que te da todo, y no te hace falta nada, entonces, si él trabaja todo el día, o toda la noche, como sea, y no te dedica mucho tiempo, la verdad, sos una mujer muy bendecida, porque hay unas que, la verdad, tienen a los maridos en sus casas, no trabajan, no les dan ni para pagar luz, ni agua, ni internet, ni nada, mucho menos para el gasto. Entonces, yo creo que tener una bendición, tener un hombre así, pues vale mucho la pena, y la verdad, hay muchas mujeres, no, no, no espero ofenderte, pero hay muchas mujeres que cuando tienen todo, ellas se enfocan en lo que necesitan, necesitan, te voy a hablar así, sexo, necesitan tiempo, dicen, dicen también, pues, y la verdad, yo creo que eso no es tan necesario. Yo, yo, ok, entonces, yo, bicho, la verdad que uno tiene que comprender, porque la verdad, digo yo, o sea, yo le expliqué y le dije yo, mira, le dije yo, esto, eso me pasó a mí, ya llevo más de tres años, dicen, de relación, él es de México y yo de El Salvador, dicen lo mismo, como le pasó a Carla, me pasó a mí, nos amamos como novios, bendiciones. Ya ven, eso es lo que yo les digo, no importa la distancia, no importa, o sea, si él trabaja hasta tarde, si él trabaja todo el día, toda la noche, llega cansado en la noche, pues ustedes, la verdad, eso es verdad, Carla, sí, es que es verdad, habemos mujeres que somos tan tontas, que hay veces que tenemos todo, y hay veces que lo cambiamos por algo que no vale nada la pena, entonces, pues un consejo, sí, sí le doy a esta muchacha, que valore, valore mucho lo que, valora mucho lo que tu esposo hace por ti, porque la verdad, hay mujeres que desean tener a un esposo así. Ok, le voy a terminar la historia, entonces, él me dijo que él trabaja 24-7, y la verdad que, bichas, yo le digo, pues la verdad, si llega a crecer algo, que ya creció, y yo en aquel tiempo le dije, si llega a crecer algo, pues a mí no me importa si no tienes tiempo para mí, a mí lo que me importa es que sea sincero, que es verdad, pues la verdad, desde el principio se notó que era una persona súper detallista, caballerosa, y la verdad, pues a mí no me importa si no tienes suficiente tiempo para mí, al contrario, para mí es como, como un, como algo que Dios me ha regalado, porque saben una cosa, que mi trabajo es mi trabajo, y yo le dije a la persona, primero le dije yo, está mi trabajo, mi relación anterior no funcionó, porque si alguien me pedía, le dije yo. Pero de que aquí estamos para los que ustedes quieran. Si alguien me pedía, le dije yo, una foto, o me bromeaba a alguien, que ustedes saben que hay hombres que lo ven a uno en la calle, y comienzan a bromearlo, entonces, y la verdad que, pues uno, como que se dedica a esto, bichas, uno tiene que llevar el ambiente, ¿me entienden? Entonces, y ya le expliqué yo todo esto, mi trabajo es esto, y esto, y esto, yo me dedico a esto, y esto, y esto, entonces, y pues me dijo, la verdad, a mí no me importa tu trabajo, durante, tú estés trabajando, tú puedes hacer el show, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando recordar que estamos en una relación, y que hay que respetar en el momento que tú tienes una relación. Jazmín, tú tienes toda la razón, y pues te felicito, te felicito, muchas bendiciones en tu hogar. Entonces, la verdad, yo le dije, pues claro, si yo estoy en mi trabajo, yo tengo que hacer cualquier tipo de cosas, pero si yo estoy en una relación contigo, yo voy a respetar, yo sé hasta dónde puedo llegar, y hasta dónde no, no. Armando, bendiciones. Entonces, la verdad, pues bichas, es una gran persona, y sí, se extraña a la persona, porque no pasa las 24 horas contigo, que tal vez tú estás esperando un mensaje, pero no se puede, pero yo les voy a ser muy sincero a ustedes, entonces, el amor no se demuestra a las 24 horas con la persona, el amor se demuestra cuando tu pareja tiene tiempo, y cuando tu pareja está contigo en aquel tiempo que él tiene disponible, y te lo demuestra, y te hace que has pasado más de un mes con él, cuando te demuestra que estás con él unos momentos, o unas horas. Entonces, yo digo una cosa, yo me siento, bueno, yo nunca pensé, bichas, pues sí, verdad, que iba a tener una relación así, que me iba a dar otra vez la oportunidad. Yo lo que le digo yo a él, yo le aconsejo, es que se tome su tiempo para conocerse primero, antes que todo, porque uno tiene que conocer bien, nunca se conoce bien a la persona con la que uno convive, o con la que uno quiere estar, nunca se conoce por completo, pero sí, yo le digo a él que se dé la oportunidad ahorita, pero que se conozcan bien, que esperen un tiempo, y que se den un tiempo conociéndose, y después ya por el tiempo va pasando, ya la relación se puede hacer más fuerte, entonces ahí es cuando ya se puede dar el segundo paso. Entonces, la verdad que pues yo lo siento una persona que es bastante honesta, sincera, y la verdad que lo que me gusta es que no quiere hacer nada debajo de agua, o sea, como tener una relación conmigo, pero debajo de agua, no, él quiere venir a mi casa, conocer a mi familia, a los cercanos míos, presentarse y decirle, yo trabajo de esto, y pues quiero tener una relación seria con Florencia, o sea, nadie va a querer hacer eso, ¿me entiendes? No, no, no. Entonces yo siento que está siendo bastante sincero conmigo, bichas, y la verdad, él se llama Edgar, y es salvadoreño, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y pues así, yo les digo, yo les dije que les iba a contar. Es que así es aventura, así es como se tiene que tratar a un hombre trabajador, hay que atenderlos. Yo no trabajo porque cuido, dice, dos niños, pero mi esposo trabaja todos los días de la semana, dice, y llega casi a las 11 pm, pero yo lo atiendo, le hago masaje, y lo mínimo, y lo mínimo porque lo extraño todo el día, y lo amo. Es que eso tiene que hacer. Eso tiene que ser, sí. Porque como dice, esposa, no solo en la cama, la esposa tiene que cuidar, respetar, y como te traten, tenés que tratar, mi amor. Es que en una relación no es solo sexo, esa es mentira, en una relación es comprensión, cuidado, si pues ustedes saben que todo lo que se ve, siempre hay pleitos, siempre, pero con, si ustedes saben siempre manejar el problema, y a platicar mucho, pues se comprende, se llega a... Oye lo que dice esta, yo no trabajo porque quiero evitar la fatiga. Es que es obayunca, querida. Entonces, bicha, la verdad que, pues, algún día ha llegado, pues, se va a dar la oportunidad que ustedes lo conozcan, si Dios así lo permite. Pero, y si no, mamayita, dice, ni una pareja es perfecta. Es que ninguna, nadie en el mundo es perfecto. Porque yo no voy a decir, yo no tengo problemas con Martín. Sí, sí los tenemos, sí los hemos tenido, pero los arreglamos, ¿cómo? Trabajando, trabajando en el proceso de hablar, en la comunicación. Pero si nosotros, imagínense, si digamos que somos pareja con Florencio, y Florencio se pone enojado, y ya se arrincona por allá, o se va, ¿cómo arreglamos un pleito? O algo así. No se puede. Dice, hablando se entiende, claro, porque uno cuando tiene tiempo con su pareja, le pregunta, ¿ya comiste, amor? ¿Qué hiciste durante el día? O ¿cuáles son tus... ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Cómo estás? Entonces, no... Si ya comiste, si está enfermo, pues, te has tomado la medicina. Aunque sea con ese detalle, de preguntar si ya comiste, hay hombres que ni les preguntan si ya comiste, sino que solamente así los dejan. Si ya veniste, bueno, y si no, pues, me vale también. Y hay muchos hombres que cuando solo quieren contigo obtener lo que ellos quieren, ya te van hablando cositas picantes, acires, te van calentando el oído, mamita, para que vos miras, ¡pum! caigas como jolote tierno en aquella cama. Imagínate como dice ella, mi esposo me dejó porque subí de peso. Él no te quería porque si un hombre te quiere de verdad, no te va a dejar ni porque subas de peso, ni porque estés muy flaca, ni por nada del mundo. Él te va a querer tal y como eres porque si un hombre se enamora de ti, primeramente se tiene que enamorarte de lo de adentro, de tus sentimientos y después de tu físico porque la verdad si un hombre se fija más en el físico del que se enamoró, imagínate, cuando ya vengas a envejecer pues te va a mandar también a la droga porque, o sea, nosotros nunca estamos así, siempre, nosotros, o sea, es un proceso en la vida que uno lleva. William dice, y si no he comido, dice, diles te puedo hacer, es que miren, bicha, en el amor se vale, hasta los frijoles son buenos cuando hay amor, los frijoles piensa uno que es pollo, entonces, o que me digan estas bichas si es paja porque uno cuando está enamorado hasta la mínima comida que tal vez nunca te ha gustado pero como estás enculada mamita te cae bien y te gusta. Sí, cuando hay amor y comprensión y de todo en una relación, mira, aunque sean frijolitos se siente tan rico comerlo porque la verdad no es necesario tener tanto dinero ni vivir en una casa lujosa porque es verdad cuando hay amor pues a uno no le importa nada pero que las dos, las dos, la pareja respondan por igual no que una jale más y la otra no, las dos tienen que jalar igual porque si no, no se puede vivir. El que te quiere te va a querer dice como es, como sea, dice como estás mija mi marido quiere que engorde para que tenga más carnitas dice yo creo que nos pone esto porque desde que fue claro que te dijo que no necesitabas una liposucción niña es que él dijo no necesitabas una liposucción pero si es algo por enfermedad o algo pues claro que te la puedes hacer pero si no la necesitas porque estás bien así como estás no es necesario pero si tú te sientes bien haciéndote una liposucción te la puedes hacer entonces pero ustedes este hombre Josué está hablando mal dice María yo busco una novia soy buena Javier dame tu cel nunca había visto nunca había visto a esta muchacha dile que me dé que dé una vuelta no aquí no estamos en un nightclub aquí estamos dando consejos Magaya Dios te bendiga eres grande en gran manera dice cuídense mandame un beso bebé estoy haciendo una sopa de res te queremos como estamos Don William dice yo me enamore de alguien dice yo me enamore de alguien casamos nos casamos nos casamos dice anduvimos tres años de novio y nos casamos y le di todo dice por esa persona y me sentía bien creída que yo era el amor de su vida pero él y a los días de casados me engañó dice saludos bendiciones dice yo tenía mi esposo que era mexicano yo soy salvadoreña pero él me dejó por otra vivimos más de 20 años pero no todos somos iguales desde Tegustigalpa Honduras saludos Florencio saludos dice no he dicho nada mal dije dije que fue honesto desde que te dijo que es ah entonces sí claro gracias yo yo lo equivoqué mi amor saludos dice Gloria saludos desde Argentina saludos Maribel saludos dice cuando se quiere y de verdad no importa sea gordita flaquita lo que importa es la comunicación y la confianza ma cerrala lo que importa es la confianza dice y saber y ser abierto para hablar con tu pareja así me gusta cómo se te ven las cejas dice lo que te gusta lo que no te gusta pues uno tiene que decir todito eso porque imagínate que tú estás allá en la chuchumajaba y si no le dices cómo te gusta a ti o sea cómo vas a ver él si no le dices o en cualquier cosa o sea lo que te gusta si él hace algo malo tú tienes que decirlo pero no agarrarse del chongo a media calle o a media fiesta no uno tiene que llegar a su casa y platicar y si usted es joven mamita no se deje calentar el oído a temprana edad a la primera cita no niña ni que comiencen a chatear y a los dos días no no porque si a usted le caliente el oído aquel magalludo no mamita es que va derechito va a caer en la cama como una jolota tierna después vienen los lamentos porque después para qué ya cuando dicen malaya malaya ya malísimo gracias a un volado sb por los 10 dólares saludos por favor dice me gusta tu pelo florencia gracias carla siguen sigues con el mexicano si claro que si saludos de honduras saludos dice florencia saludos a tu mami desde tegusigalpa honduras dios lo bendiga siempre chicos saludos a mamalore dice carla sigues con el mexicano si niña el problema si es calvo dice o calva de donde se agarra uno ahí si sea amólogo no le entiendo amólogo uno dice aunque sea de las orejas hermanas y tu novio es calvo no va es bien si lo agarras del pelo atrás donde es de donde donde es está tu abuela dice cuando viene el mexicano carlita en las buenas y en las malas dice y la comprensión es la comunicación dice siempre dice saludos desde costa rica a las dos gracias gracias dice yo tengo siete años de estar con mi cipitillo dice solo no nos sabíamos si comemos sabíamos si comemos florencio dice porque barrigón dice son muy radiantes los dos bendiciones dice gracias hermoso o hermosa no sé qué dice cuida mucho tu mamá florencio yo que estuviera dado por tener a la mía dice el día de mi cumpleaños ay mi amor no hay que dar 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 tres tan rápido pero aquí está ella no te no te cuido yo porque esta mía dice cuídala te cuido no te cuido y por qué te queda viendo no que sea sincera con ustedes que sea sincera mi madre con ustedes yo te cuido a vos decíle madre no pero te cuido a vos o no porque así que sincera soy mal hijo o qué cuando te digo jodá me lo le creer que es que no la cuida cuando ella me dice que la sobe que tocas solivoso callate vos que lo van a bloquear dice y el cambio de lugar amiga acabo de llegar dice niña pasado mañana yo quiero dice que ya regrese don martín dice florencio florencio yo me estoy enamorando de un ajeno dice pero ya pido el ya pidió el divorcio para estar feliz conmigo y él era mi ex ahora nos amamos más florencio oh my god no puedo comprender eso ay cuántas cosas pasó dice que o sea fue su novio se casó y ya tiene su familia y ahora volvieron a ser novios y el hombre se va a divorciar de la mujer para casarse ella con él y ser felices si usted hace eso denos la y magaya hay que le pasa 200 y hay 400 personas mira ah pues no borrar el vivo si usted hace eso de hacer que el muchacho joven yo que se como usted se divorcia de su mujer lo mismito le van a hacer a usted después miren eso eso es muy cierto uno paga lo que uno hace aunque que no mira otro dice que no haga lo que le puede pasar más allá porque el karma existe entonces si ya fue tu novio mi amor y tú no lo quisiste porque por algún algo hubiera haber pasado lo único el único consejo que yo te puedo dar es que lo dejes porque la verdad que si se ama pero si el hombre acuérdate se va a divorciar de su mujer para casarse contigo y ser feliz contigo pero recuerda que tú estás desuniendo un hogar entonces aunque tú no lo veas así amor que esto no es malo de parte tuya pero tú estás desuniendo un hogar entonces el karma existe y primero Dios que no vaya a pasar lo mismo que está pasando ahorita el tipo con su familia es muy cierto dice no hay que hacerlo si tuvieras una hija te gustaría que se lo hicieran a ella no la verdad no es que mejor dice mejor comer calladita pero discreta y que no que el mundo se entere Florencio dice Carla es tu hermana si o no es mi prima pero nos hemos criado juntos y yo la quiero como mi hermana dice es correcto dice estás en toda la razón la mamá lo que dice es verdad dice cierto cierto y lo digo por experiencia propia pero ay dije muy rápido se pasa Carla dame un consejo dice como puedo ser más cariñosa con mi esposo siento que soy bien simple y muy enojada dice mi esposo es muy cariño ay que lindo ay no que bella niña cambie cambie porque yo le voy a decir algo lo que usted no le hace en su casa hay muchas afuera que se lo pueden hacer y muchas locas que pueden hacer muchas más cosas ricas que ustedes y si es un hombre cariñoso que la ama la respete y la valora cuídelo cuídelo porque hay muchas mujeres afuera que necesitan eso loca y la verdad que son más abusadas hermana así que ponga esa trucha ahí porque la verdad si usted no cuida lo que tiene otra va a venir a cuidárselo y a usted le van a dar tra ese martín tiene buen odio porque si es una chulada venice gracias bendiciones Florencio que edad tiene tu mami 44 años padre que me alegra por ti Florencio dice yo con mi novia me gusta con mi novia me gusta marcar la diferencia el hombre común todos los días le manda le mando dice un prefacio dice poema un precioso poema o verso de buenos días te llevo dos años llevo dos años con ella y la amo más y más cada día y eso va a seguir creciendo si siguen así bueno si el amor es mutuo entre ustedes dos eso va a seguir creciendo y van a llegar primeramente hasta viejitos porque eso es lo que uno más quiere en una relación llegar hasta cuando ya uno ya no tiene dientes y ya solo chupa vaya todo dice es mejor que me es mejor que me que que como estoy en estoy en mi hija espérenme es mejor que como estoy con mi hija dice de es de él sus consejos de él escucho dice sus consejos mejor me quedo quieta dice mejor llego llegue el indicado gracias que bueno que va a agarrar el consejo y no va a destruir un hogar mi amor así es mi amor mejor quédese quieta porque si él la traicionó ya una vez usted va a venir y va a venir y venir y venir perdonándole todas las que le haga porque si usted hace eso ahorita se la va a venir haciendo y haciendo y haciendo y después se va a arrepentir se va a arrepentir de haberle dado cabida a él en su hogar así es que no olvídelo y trate la manera de olvidarlo porque después uno paga y paga muy caro amigo lelo amigos estoy con mi esposa desde los 17 años y él tenía 24 hasta el día de hoy sigue sigue esa química y ese amor y ese respeto mutuo nos casamos y somos felices y nos nos amamos tanto que bueno felicidades y la verdad pues una relación así créanme que cuesta mucho pero vale mucho la pena ser fiel y ser comprensivo y también tener mucha química eso es todo les quiero contar mi historia dice mi pareja ya tiene cuatro años a mi lado me respeta y muy detallista conmigo le doy gracias a Dios porque porque hombres así como así son pocos y ahora tenemos un hermoso bebé de un año ay que lindo felicidades mis amores dice yo soy la hermana de Carla tengo 12 años de casada con mi gordo y gracias a Dios nuestra relación es como si fuera fuéramos novios dice y Carla y mi familia son testigos para mi para nuestro amor y ha crecido dice así es déjenme hablarles un poquito de esa relación la verdad el esposo de mi hermana para mi es como mi hermano porque con él nos llevamos tal y igual como me llevo con Florencio como me llevo con Toto o sea él ha sido un hombre que se ha ganado el respeto de toda mi familia y la verdad que yo sepa ellos se aman mucho ellos tienen tres bebés hermosos que los amo con toda mi alma también y pues la verdad para para mi es un ejemplo a seguir y pues espero que sigan siempre así y a ellos les deseo muchas bendiciones y los amo mucho 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 así que saluditos a todos ya saben chicos hagan el bien para que hagan el bien para ustedes también dice Florencio mandame un saludo a la magalla de la cristal está hasta playa las tunas saluditos a la más magallida de la cristal hasta la playa las tunas dice Carla muestra tus ilusiones Carla muestras tus ilusiones se ven bonitas dice muchas gracias Carla saludos a Toto es muy guapo dice gracias yo los saludo bendiciones para todos dice Pedro bendiciones para ti también y la abuela dice Zulmi allá afuera está les agradezco mi hija es de él dice y él busca mucho a mi hija pero mejor así sola con mi hija soy luchona dice soy madre que soy madre dice que saco a mi hija adelante ella es ciudadana americana bendiciones y gracias que bueno y te felicito amor la felicitamos y siga sola porque Dios si Dios la tiene así mire tal vez uno cuando uno o sea si uno espera y le pide a Dios a ese hombre con todo el corazón que le ponga un hombre en su camino que la ame que la valore y la respete que sea solo para usted pídaselo de todo corazón que Dios escucha y créanme lo que se lo digo porque por experiencia propia Dios escucha y Dios la va a bendecir con un hombre que la va a amar y la va a respetar para siempre así que tenga paciencia y el mal ayuda a su marido ya no lo permita en su casa Florencio tengo dos amantes y no se que hacer porque Florencio tengo dos amantes y no se que hacer no se por quien decidirme por el que mira hay veces por el que se lo haga mas bueno no 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 por el que la trate mejor por el que la trate mejor y le demuestre mas la sinceridad y pues que usted sienta que la ama pero no se vaya a dar en los dientes mamayita porque si está jugando con juegos que tenga vergüenza que tenga vergüenza que tenga vergüenza dice mira no juegue con juegos porque cuando uno juega con juegos se quema y se quema Carla tu color de pelo se ve bonito dice nos puedes mostrar ay ahorita hablando como que es nido de pericos hermano pero se lo puedan mostrar ustedes creen que es recomendable tener la clave del celular ay no se va a hacer muy toxica vos ay no 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 es que mira yo te voy a decir algo no ahí estas mal tu si en una relacion no hay confianza el celular de tu marido esperate esperate es que vos me estas me estas tirando ceniza es que tienes la culpa no es que yo no es que vos esperate yo voy a decir primero esperate en una relacion yo creo que en mi osea como yo pienso en una relacion los celulares no tienen porque tener este como se dice contraseña contraseña por ningún motivo tiene que tener contraseña ni el de su mujer ni el de su marido porque porque uno siente eso ya paso por mi y uno siente que que algo esconde y si y si uno anda si el celular también también el tiene que pensar lo mismo porque acuérdense que que uno se imagina la mente se imagina un montón de cosas yo lo que pienso es que si miren como lo ando yo lo que pienso es que si si tu pareja tiene el teléfono con patrón pues entonces o le quita el patrón o no somos nada pero esta Carla pues no es que vos me estás echando culpa a mi de otra cosa es que el dijo no callate vos dijiste vos dijiste que eso era ser muy tóxica tóxica en el sentido de pedirle la contraseña a tu pareja si no anda patrón o sea pedirle la contraseña del Facebook si no anda patrón en la persona del Facebook del teléfono dijo ella por eso del Facebook porque es la misma contraseña del teléfono o es la misma del Facebook querida entonces estaba diciendo yo no esperate es que esto está bien yo lo que digo es una cosa si el magalludo anda con patrón el teléfono es porque algo esconde mamayita entonces ustedes tienen que ser claras ustedes tienen que ser claras y peladas y decir o le quitas haz la contraseña a tu teléfono o no somos nada y se termina todo así porque yo soy muy sincero y cuando yo doy yo abro mi corazón a mí no me importa porque yo no oculto nada y yo mi teléfono sin patrón todo el tiempo aquí lo tengo ahorita sin patrón eso tienes toda la razón y Saura y Saura no tiene patrón Laura creo que dice espérate señalela señalela bueno tienes toda la razón que son privados pero yo te voy a decir algo yo sé que si yo pongo esa regla o entre los dos ponen esa regla en un hogar de que el teléfono mío pues no se toca y el teléfono de Florencia pues tampoco se toca pues si ustedes tienen esa regla y la respetan muchomente pues hagan de su vida pues lo que más quieran pero allí en mi punto de vista es mejor no tener este contraseñas en sus celulares porque uno se imagina cualquier cosa dije mi esposo anda con contraseñas pero él me la ha dado vaya eso ya es muy este como te puedo decir muy diferente porque ahí ya no hay este secretos ni nada por el estilo habla claro gracias gracias Carla López linda tus luces dice contrastas con su bastante con su color gracias Florencio mi mujer me dejó porque dice que porque dice que porque dice que me 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 porque que dice que me hería hería el el chiquitillo el pico del gallo mira ay señor que le podemos decir a él espérate espérate le voy a decir algo bueno vos te lo dijo así que vos dile algo ay que te también que me estoy hablando vos que este hombre no es que mira dile algo pues espérate ok papi como es que te llamaba espérate como es que se llama este hombre que ya me perdí no le haga bullying eso es que no le estoy haciendo bullying vos espérate es que la pregunta es lo que me da risa se llama lester lester ok bueno lester espérame dale dale le voy a decir algo mira tan bueno que está el chambre que se mira que se le van a ir tres veces al día lo damos gracias por su cocina ay dios carla cuáles champú ¿sabes? champú de dólar hermana pero si vos lo querés a ti importa que llérelo ya trate ya venimos ya venimos con ganas este pie a todas las mamas ayudas hasta la playa la playa torola que es que atajete y que pasa con eso que se lave con jabonzote no digas porque aquí todos de oye ya están escuchando es que no voy a hablar nada malo que sea que le van a venir cosas al hombre y que está más mergue dice saludos los veo desde endura si nos escuchan magaya nos escuchan vamos a decir las cosas lo que yo le puedo decir a este muchacho es que si le huele feo la verdad pues que se que vaya a una consulta y que pase una consulta que le pueden dar un tratamiento para que y miren que también un consejo que le dieron ahí que se bañe con jabón sote dicen que el jabón sote es muy muy buena medicina para también para eso para los malos olores yo lo que pienso bichas y según lo que yo me he dado cuenta no sé si nos pueden ver acá es que como lo puedo decir para que no de la cabeza de mi cabello bichas acá hay muchos achumajá que lo tienen como encrustado porque los tienen empellejado y hay muchos achumajá que lo tienen salida lo tienen salido entonces recuerde que si usted gordito papayito y tiene que cabecita encrustada con el pellejo le va a llover entonces lo que usted tiene que ir a un doctor a un cirujano que le haga una limpieza y o sea que le retire lo gordito que usted tiene y que se la deje salido querido eso también es que esto afecta también eso pues lo de la higiene como dicen que ustedes tiene que ver mucho la verdad pues tiene tiene que ser un o sea si tú trabaja todo el día pues la verdad hay toallitas hermano hay este agua para que ustedes se se limpie o cualquier cosa o también queridas no pero es que el muchacho busque ayuda con un doctor también el agua con sal es bueno aunque lo aunque lo tengan ahí que que dicen es bueno bañarse si agua con agua con sal el jabón sote y busque tratamiento para eso que para eso hay tratamiento dice carla no más mira florencio dice dice las las cuentas solo se las daremos a los adiós dice el día que nos pida te veo hace mucho soy catracha pero radico en dalas y toda la familia es hermosa sea como sean dice lo importante es que sean unidos es que este internet vos no nos da el ancho dice también el vinagre que se enjuague con el vinagre dice también el vinagre de manzana o de cualquier otro minero no voy a perder que terminar que ven en el mercado baje uno de no de seminaire no tiene que comprar soy una perra Pichado, loca Ahí está la cabeza, me dolió Ay, Dios mío, cuántas cosas Qué oso, hermana Podría ser infección Que tome canestén Sí, también la canestén Canestén es buena Tiene que ser vinagre de manzana Mi pareja se enojaba Cuando veía su celular Y yo tenía el presentimiento Que ocultaba algo Que le digas Y así era Ahora ya no le importa Si se lo reviso o no El instinto No engaña Tiene que ser Vinagre de manzana No cualquiera Quiero enviarles maquillaje Florencio ahí me da su número Y dice Hola a todos desde California Todo tiene que ver con la higiene Personal ahora aunque Él se bañe bien no se le quita Mejor que vaya al doctor Eso es lo que yo le digo Que vaya a un doctor que se especialice En eso y pues que le de un tratamiento Mira en este mundo Para todo hay remedio menos para la muerte No se dice Ni que merga Estoy acá pero dan Risa dice También haces También Haces dice Es problema del hígado Que consulte Yo soy enfermera Vaya mamita Vaya Dice cuando Dejas a mi paisano Aquí estoy Dice cuando deja a mi paisano Aquí estoy Dice ¿Qué opinas de tener todas las claves De todas las redes sociales? Ay no Dice Es que Es que hablas y te hundí Es que las mujeres Tienen que llamar la atención De su esposo Dice Y lo tendrán comiendo De sus manos Es muy cierto eso Bueno bicha Ya nos vamos Dice Que No Esto no Saludos a Malore Dice Lo tiene No sean Bayun Que me está cayendo mal No sean tan mala No sean tan pobrecita No Discriminen a la gente No sean así Quizás el corpito Y por qué Dice Es que la pregunta Que me hizo este señor Yo no sé No sean No sean discriminadoras Magaya Yo creo que nos vamos yendo Ya no hay más preguntas No sean así Se me voy Dice Ay yo no le doy Abasto a mi madre Hasta ya me dejó Desbaratada ¿Qué? Callate No digas eso amor Desbaratada Quiere Seguir Ay no Dice Amor Que anda buscando Por decirle Que treco Ay no Yo no le voy A chumajar A mi marido Hasta ya me dejó Desbaratada Y quiere Seguir Bien insolente Preséntemelo Dele mi número Las casualidades De Muerto Si es muy cierto Las de Las de Facebook Instagram Y Whatsapp También Se puede romper Un matrimonio Porque si no hay confianza Es que uno tiene que Trabajar en eso Voy a ponerle el agua A mi abuela Sigan ahí Con el chumajar Ay no Espérate No se vayan Dice Que me esperé Dice Piensen De las mujeres Que no Sienten satisfacción Niña Que pedo Dejaste aquí Si también en eso Miren No solamente Ustedes ya saben Con que Pueden sentir eso Sino que Explíquenle Eso es lo que yo les digo Explíquenle a su esposo Como lo quieren O sea Donde sienten más Morrico Ustedes tienen que decirle Porque si ustedes No le dicen Como él va a adivinar Y si no se sienten Satisfechas Pues también Díganle Mira yo no me siento Satisfecha Hace algo más Por favor ¿Verdad? Un volado Dice Nunca lees Mi mensaje Saluditos a ti Ay hermanas Viera que a mí me dijeron Que no me podía maquillar Las cejas Porque muy negro Me dejaban Pero ahora me eché Un café Pero yo me miro Las mismas Lo mismo Porque mis cejas Son color negro Entonces No sé No sé Cuando me echo El café O el negro Siempre se ven bien oscuras Dice Me dicen Que me eche el limón Pero dicen que Que arde también Es que mire Usted puede Lo recomendable Es de que vaya A un consultorio Donde O de una doctora O de O un doctor Donde usted se sienta Más cómodo Pues que vaya Y pase una consulta Eso no es pena Eso no es tener Vergüenza Por su salud Usted tiene que hacer Hasta lo último Así es que Hágalo ¿Quién es? El mismo señor Gracias por su confianza Amigo Sí Más que te recuerdo Gracias Que ya casi se me ¿Y de dónde está? Pues sí Porque tienes ahí también Yo te voy a opinar Que la gente Que se pone a dar Cosas ahí De nombre Más no me Se puede hacer No No mami Es que él Es el que está diciendo Le dije A mi hermana Florencio Dice Oh ya le Ya le Apagaron Ese Ese fuego Que andaba Allá Clarita Cuando platicas Platicar contigo Muchas gracias Mari Bendiciones Chula Son hongos Sí Por eso es que yo le digo Decirle que ya Mira el teléfono Y te cuente Más historias Amigo Por eso es que yo le digo Al muchacho Que vaya Donde un especialista Para que Le diga el problema Que tiene Porque la verdad A veces que son hongos O son infecciones Que se transmiten Por Por también Por Por lo mismo Pues Por lo de las relaciones Porque si él No ha estado Solo con su esposa Cambia de tema ya Hermana Ay que Mira Sí Con otro Es que volvete No me vas a bloquear Dice Ya me dormiste Hermelis Sí Tiene que ir Al doctor Porque no se le va a podrir Y después Ya va a ser demasiado tarde Esto me dio Mañuzca ¿Qué dice esta? Espérate Que me ve ¿Cuántas hay? Recientas No ya nos vamos Porque no nos han dado La Ivo Vamos ya Cortalo Ya Bye Si es que Esperate Tenemos que Tienen que llegar A los 300 Por lo menos De like Vaya Comiencen a dar Los like Miren que ya 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 me duele La espanta Ay que quede bien lejos Ya Es que la espanta Que no dan el like Pues Vayan a dar ese like Porque si no Nos vamos a ir ¿Vale por rapidito? Me gusta alguien ¿Qué hago? Ella no me quiere Pero Yo sí Y la que me gusta Me ignora Ay Dios mío ¿Qué hago? Ayúdenme Llámeme No eres de ahí hermano No eres de ahí Sentate niño Espérate que estoy Parado Atizándole Pues si Voy a dejar Ese like Porque Ay ay Mira ya veis 352 Si no nos vamos Vamos digan Pregunten Otra cosita Ya dejemos A muchachos En pan Papi Yo lo único Que te puedo dar El consejo Ya para finalizar Tu tema Mi amor Es que Busques ayudas De parte De un médico Eso es lo que le decimos Excelente consejo Dice Que acuda al médico Pero también tendría que medicar A lo Preguntarle si es gordito A la persona Espera tú Para que creas A la persona Con quien tuvo Eso es lo que yo le digo Que él tiene que Tiene que ponerse en control Porque también tiene que ver mucho Con las personas Que él ha estado Porque si él no ha estado Solo con su esposa Y ha estado con otras mujeres Él no sabe Cual enfermedad Pueden dar esas mujeres Así que tienen que tener Mucho cuidado En esos hombres y mujeres Porque después Ahí andan todos granosos Carlita ¿Qué opinas Que el hombre Dice Sea mucho mayor Para la edad No hay problema Para la edad Para el amor No existe la edad Hermana Nunca 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 Contar que te sientas Satisfecha No solo en lo sexual Sino que también En cómo conviven juntos Sobre y basta Y que piense la gente Lo que quiera pensar Dice A las mujeres salvadoreñas A las salvadoreñas Les gustan los mexicanos Esa es mi pregunta Claro Bueno En mi punto Sí No todo Pero porque vos tenés Un salvadoreño Vamos con esos Likes Magaya Dice Peso 310 libras Dice Pero eso ha de ser Un problema Con las mujeres Que usted ha estado Papi Florencio y Carla Hagan un en vivo En la noche Con temas Más como este Ya que son fuertes Dice Y dentro de lo que cabe Son divertidas Las opiniones De Bueno Dice De esto se trata La vida Del humor Dice Bichas Soy casada Y me gusta Mi vecino Que hago O sea Demasiado Magaya O sea Señora No Que barbaridad Tenga piedad Ay no 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 Bueno Es que mire Para gustos y colores Pues hay Tienen muchos sabores Pero usted Si ya es comprometida Respete Para que la respeten Claro Dice Queremos ver Que Carla Pinte A mi mamá A mamá Queremos que Carla Pinte a su mamá Porque Por eso Queremos que Hagan muchos Likes Dice Quieren que pinte A mi mamá Dice Dice ahí Un comentario Que No lo puedo decir En Hilo Vasco Llueve Dice Acá también En todas partes Llueve Papi Ayer Estuvo una tormenta Que ustedes No se imaginan Una gran tormenta Que bueno Que carón Mi Dios Es que tengo Una gran cara Ay no Ay Dios mío Comenten pues Comenten para decir Yo me enamoré De la Yo me enamoré De la hermana De mi mujer Y ella se enamoró De mi Que pecado tan grande Eso no se hace Ustedes tienen que Respetar Porque miren Los animales Que son animales Pues ya sabemos Que ellos Se revuelcan Con quien sea Pero nosotros Tenemos que respetar Más Es la familia O sea Es la hermana De tu señora Entonces Tienes que respetar Hermano Y también Ella que es una Descarada Porque Uno tiene que Respetar A la pareja De sus hermanos Saluda a mi hija Marcela Que siempre los mira Gracias Gracias Dice Que baile Lorena Dice Primero el respeto Dice ¿Cuántos años Lleva con Martín? Para tres voy Hermanos Hermanos Que puerco Dice Si Es que eso No se hace Eso no es tener Nada Pero ni conocer La vergüenza Ni el respeto Ya las atacan Todos No digan Hola chicos Salud De San Miguel Salud Hola Florencio Yo no haría Nada Dejar Yo no Tengo Mi marido Yo no voy a andar Haciendo eso No es que Uno tiene que Haciendo Que haya Lama Tiene que respetar Florencio Mi primer Madre Florecio Mi primer esposo Me dejó Porque dice Que yo era Muy Flore Oh my god Mira hermana ¿Y por qué Le dijo Eso? Porque Si Yo digo Que miren Mientras Usted está Con su esposo Usted se acomoda Como es él Y obviamente Si usted Tiene hijo Usted ya no Va a volver A ser igual Como cuando Él la conoció Al principio Entonces Tienen que Tienen que Tienen que ¿Qué pasa? Este chito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya vi Dice Dilay Me encanta Tu abuela Dice Mi ex Tenía Garrafa En la langota En la langaniza En la langaniza Mire usted Ay no Pero si usted Lo quería Le podía ayudar Hermana Eso es paja ¿Cómo va a tener Paja? Hola Cuando Cuando hay un hombre Imagínate Como cuando van Digamos De inmigrantes Para allá Para Estados Unidos Ahí agarrando De toda clase De peste Amigos Irse mucho Es malo Dice Dijo Que pesaba 300 libras Muchas gracias Ya pasó eso Del hombre Pienso que Las personas Expresan Esas cosas Es para amar El 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 ¿Qué? El Bulgareo Sí Pero nosotros No nos hacemos Caso Saludos A la mamá A la mamá Lore Y a la abuela Chula Dice Carla Él Tenía Muchos Chuchos Y él Al parecer No era limpio Dice Oh Entonces Allí Tiene un problema Él Porque imagínense Uno Uno en la casa No puede tener Tantos Animales Bueno Aquí tenemos Un montón Pero obviamente Que los animales Afuera Y nosotros Adentro Aquí así Se acostumbra Pero hay países Que no puede ser así Que los animales Y las personas Tienen que estar Adentro Y aquí No es así Entonces Por eso Nosotros podemos Tener los que Queremos Saluditos A Tajalisco Creo que En Estados Unidos Allá Tienen a los animalitos Adentro Pero los animalitos Andan más Así A los que Los dueños Una amiga Decía Dice Que no hay Mujer Achumajada Sino Hombres Con cosas Muy grandes O muy chiquitas Ah Muy chiquitas Vaya Muy chiquitas Dice yo Por eso Hay hombres Que piden Que la mujer Esté Socada Y ellos Aunque tienen Muy chiquita El periquito Bueno amigos Bendiciones Me voy Dice A editar Videos Serán Gusanos Que se los Quiten Dice A editar Gente Ya no estén Hablando De eso Eso es así Dice Bueno bicha Ya nos vamos Vamos a ir a hacer un en vivo Al canal de Carla Acción Blogger Pero necesito que esas 448 personas Vayan y se vayan a suscribir Métete ahí a YouTube Y pone tu canal Ahí Ahorita vamos para un en vivo Al canal de Carlita Bicha Allá vamos a seguir con los temas Pero necesito que estas 443 personas Se vayan a suscribir Al canal de Carlita Ok Aquí Ajá Métete a tu canal Aquí está Métete el perfil Ya les vamos a mostrar el canal Para que vayan a suscribirse Este ve Carla Acción Blogger Necesito que esas 443 personas Se vayan a suscribir Al canal de Carla Acción Blogger Ahorita vamos para allá Hacer un en vivo Y vamos a seguir con todo esto Con más temas así Que ustedes quieren A Chumaja Y así es que nos vamos Al canal de Carla Acción Blogger Carla Acción Blogger Vayan a suscribirse Ahoritita Nos vamos Y vayan al canal de Carla Allá nos vemos Decirle Magaya Allá nos vemos Magaya Ayudas Vayan al canal de Carla Las que no saben escribirlo Ahí les pongo Porque hay muchas que no saben Carla Acción Blogger Carla Acción Blogger Yo ya estoy suscrita Con mi novia Dice Carla Jack Gracias Jack Carla Acción Blogger Carla Acción Blogger Carla Acción Blogger Vayan ahorita Nos vemos Dipotadas Cuídense Nos vemos allá Ahoritita mismo Seguimos con más consejos No es paja Dice Eso fue realidad Nos vemos Queridas socias Nos vemos en el canal De Carla Acción Blogger Vayan ahorita Y seguimos con este tema Ya días me suscribí Bye 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 Gracias.